Un encuentro interdisciplinario en donde las enfermeras de alguna manera pueden transmitir sus experiencias, poder de alguna manera capacitarnos, informarnos, mirar nuevos horizontes, en donde la capacitación continua es algo muy importante en todo el ámbito profesional, tanto de enfermería como otras actividades que realiza el municipio. En este caso, también festejando que tenemos nuestra escuela de enfermería con más de 700 alumnos, una cantera muy importante para todos los recursos humanos en materia de salud que necesita el municipio. Me emociona, me encanta haber podido participar, acompañar a tantas enfermeras, enfermeros que pudieron en este espacio compartir sus prácticas en materia de salud y también con un objetivo de seguir mejorando esas prácticas. La pandemia puso el ojo justamente en la salud, marcando la importancia y el rol que tienen las enfermeras y los enfermeros quienes están en el primer mostrador de la salud. La primera charla la dimos en la escuela de enfermería y a raíz de eso me convocaron la directora Norma para venir a dar una charla aquí, así que súper contenta.